Y ahora me tocó decirte que le enamoré, que yo de ti me enamoré, que nadie a ti te va a igualar, más nada, más nada. A ella le gusta cuando compro un tim-top, 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 entrega la colilla con un tim-top, tim-top, mira esa guacha que da coles tim-top, tim-top. Voy a darle uno, dos, tres, pa' bajo, uno, dos, tres, pa' bajo, uno, dos, tres, pa' bajo, uno, pa' bajo, dos, pa' bajo. A ella le gusta cuando compro un tim-top, tim-top, tim-top. A la colilla con un tim-top, 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 mira esa guacha que da coles tim-top, tim-top, tim-top.